y bueno, una carencia importante. Tenemos que saber que cuando nos acercamos a 30 nanogramos por minuto de vitamina D, es decir, al rasgo inferior analíticamente, comenzamos a tener síntomas depresivos, comenzamos a tener falta de ilusión, no sabemos muy bien qué pasa, no es como, es que últimamente estoy como inapetente, es que no sé, es como, no estoy triste pero estoy como, me falta un poco de chispa, pues sí, literalmente te falta el sol. Entonces, si baja de 30, entre 30 y 20, empieza a manifestarse claramente síntomas de falta de alegría, de pensamientos un poquito más con tendencia a querer quedarnos en casa, resguardarnos, pensamiento un poco más oscuro, más tal, y muy evidentemente la falta de ilusión. Si baja de 20, comienza a producir una depresión evidente ya. Aquí ya la persona puede decir que se siente deprimida, que va al día a día porque tiene que ir a trabajar y las hormonas de estrés, el cortisol principalmente y la activación del simpático, hacen que pueda ir y levantarse y tirar adelante, porque hay un sentido muy responsable, ¿no?, con estas cosas de ir a trabajar y una súper autoexigencia con nosotros mismos y darlo todo, como el que dice, entre comillas. Vale, si baja de 10, la vitamina D empieza a producir vértigos, mareos y vértigos, y estamos en un rango ya muy peligroso fisiológicamente. La vitamina D es fundamental para el funcionamiento de muchos tejidos y muchas funciones en el cuerpo y muchas, bueno, muchas mismas cosas. Para que os hagáis una idea, el rango correcto fisiológico sería por encima de 60 nanogramos por mililitro sin llegar a 100, ¿bien? De tal manera que dependiendo de la patología que tiene la paciente o el paciente, a veces nos interesa, aunque tenga una vitamina D de 40 o de 50, a veces nos interesa subirlo a 80, ¿bien? Por ejemplo, patologías como la esclerosis múltiple, que son uno de los factores de riesgo de la esclerosis múltiple, es la falta de vitamina D, de la luz del sol, vamos. Patologías como el Parkinson, patologías como la fibromialgia. En general, en las neurodegenerativas, si la vitamina D está baja, tendremos problemas y, de hecho, insisto, es uno de los factores de riesgo y es muy casi seguro en el 100% de los casos que los pacientes tienen falta de vitamina D o están bastante por debajo de los 60 nanogramos por mililitro. Patologías así, necesitamos que suba por encima de 80. En una esclerosis múltiple necesitamos que suba por encima de 80 la vitamina D. Y muchas cosas comienzan a mejorar, ¿bien? Como ya estamos diciendo, la vitamina D incide en el desarrollo neurológico, en la regeneración de vainas de mielina, en la producción de interconexiones entre neuronas. La vitamina D, como ya conocemos, como la mayoría de las personas conoce, influye para la absorción del calcio o la introducción del calcio en el hueso. Pero no solo eso, la vitamina D nos tiene que abrir puertas, puertas para introducir otras cosas en las células, ¿bien? De tal manera que, por ejemplo, si tenemos una deficiencia en la formación del grupo sanguíneo rojo, es decir, que tenemos falta de glóbulos rojos, nos encontramos con un valor corpuscular muy alto porque no se le grada a los glóbulos rojos porque el cuerpo intenta mantenerlos altos mucho más tiempo para aprovecharlos y el RDV está, el valor de redistribución eritrocitario está muy bajito, a 12 o por debajo de 12, pues ya tenemos que la diferenciación de glóbulos rojos es pequeña y son todos grandes y viejos. ¿Qué pasa? Que no estamos formando sangre bien. Esta es dependiente de la vitamina B12 pero puede que en analítica la B12 esté correcta por encima de 500 y resulta que la vitamina D es la que falta. La vitamina D es la que tiene que ayudar a que entre la vitamina B12 en los tejidos para que estimulen los procesos, la formación de sangre, muchas cosas. Entonces la vitamina B12 parece correcta en sangre pero no es funcional. A veces esto es lo que vemos cuando empieza a aparecer una vitamina B12 por encima de 1000 y parece que tenemos excedente de vitamina B12 pero el cuerpo se comporta fisiológicamente como si no hubiera. ¿Por qué? Porque no entra en los tejidos. No está entrando, está en el torrente sanguíneo y los tejidos no la pueden consumir. ¿Bien? Y a veces el problema viene por la falta de vitamina D, la del sol. Por otro lado, dentro de que abre puertas estamos hablando también de que introduce el calcio en los huesos o ayuda a que entre el calcio en los huesos en conjunto con la vitamina K2. La vitamina K2 está vinculada a la coagulación, a los factores de inflamación, a muchas cosas. Entonces las dos se encargan, entre otras cosas, de ayudar a que el calcio pueda fijarse en el hueso y controlar la paratormona proveniente de las cuatro glándulas paratiroides y que van haciendo o comienza a subir cuando la vitamina D baja y comenzamos a descalcificar. Por otro lado, se encarga de introducir el calcio dentro del músculo, dentro de la célula muscular, de la fibra. El calcio tiene que ayudar a la contracción de la fibra muscular. Sin calcio no se contrae. Y el músculo tiene una manera de reaccionar ligada a que estemos bajo estrés o corriendo delante de un tigre o estemos en reposo. De tal manera que cuando estamos en reposo el calcio transfunde directamente dentro del músculo sin necesidad de vitamina D. Pero cuando tenemos que pedirle más al músculo resulta que para ello, para meter calcio a chorros dentro de la fibra muscular y se pueda contraer a tiempo necesitamos la vitamina D. Y si falta vitamina D adivinad qué va a pasar. Pues que resulta que empiezan a aparecer calcificaciones en la fibra muscular. ¿Por qué? Pues porque se acumula el calcio para entrar a la fibra pero no tenemos cómo meterlo. Y sí que hay demanda porque estamos utilizando mucho pues ese brazo o esa pierna o lo que sea. Entonces empiezan a aparecer calcificaciones. Las calcificaciones de este tipo cuando aparecen en el tendón cuando aparecen pues se solucionan lo primero subiendo la vitamina D y asegurándonos que está por encima de 60. Y luego vamos haciendo los tratamientos. Pero vamos subir la vitamina D y mejorar el drenaje sanguíneo local de donde tenemos la calcificación pues normalmente hace que la calcificación pueda ir desapareciendo hasta que llega a desaparecer del todo y se quede pues normal en el funcionamiento normal. ¿Vale? Por otro lado la vitamina D nos ayuda al correcto funcionamiento de la glándula tiroides. De tal manera que sin vitamina D la glándula tiroides comienza a no poder producir tiroxina. y comenzamos a tener problemas de que la TSH la hormona estimulante de la tiroides proveniente de la hipófisis comienza a aumentar porque la tiroxina en sangre es más bajita de lo que de la demanda y no la podemos producir. Y a veces es simplemente falta de vitamina D entre otras cosas. La tiroides necesita muchas cosas pero también la vitamina D. Por otro lado también tiene que ayudar a los procesos de resolución del sistema inmunológico. Significa que el sistema inmunológico utilizará la vitamina D para desinflamar desactivarse para resolver que se llama. Y aquí sí que es importante que haya un estímulo del sol no se puede prescribir sin más. Tenemos que asegurarnos de que haya un nivel de vitamina D correcto normalmente si queremos que la inmunología sea efectiva tiene que estar por encima de 60 y acercándonos a 80 o por encima de 80 y también necesita la persona tomar el sol en los momentos de exposición de los rayos UVB. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos se forman vitaminas D diferentes específicas que o mejor dicho se forman vitaminas D órgano específicas que hacen que la inmunología pueda resolver la inflamación en diferentes tejidos. De hecho se forman alrededor de unas 20 diferentes por la acción del estímulo de los rayos solares y que ayudan a la inmunología en diferentes tejidos a desinflamar y resolver. Bueno así como en general evidentemente si estamos hablando de resolución inmune podéis imaginar que la vitamina D y su compañera fiel como la K2 en tratamientos de inmunología como enfermedades víricas etcétera también es interesante de hecho es muy interesante que esté en valores correctos en contagios por COVID por ejemplo ahora que está como muy de moda ¿no? Que para ello si por ejemplo queréis saber más ahí solo tenéis que entrar en el Instagram de Yolanda Santiuster que habló justo de estas cosas para de estas suplementaciones para COVID pues cuando se hizo cuando fue el confinamiento entonces bueno pues ahí estará en Instagram creo recordar que lo tiene ya en su si entráis en su perfil pues ahí estará y os hablará de muchas más cosas en este aspecto para no enrollarme yo y bueno más o menos y de manera así ligera creo que ahora podréis entender un poquito un poquito mejor a la vitamina la vitamina D dentro de que os he simplificado mucho para no complicar la existencia a nadie pero que os dé alguna herramienta para dónde tenemos que mirar y cómo podemos manejarla y que podamos saber un poquito parámetros con los pacientes que cuando nos llega no andemos perdidos recordad que una cosa es los parámetros analíticos y otra cosa son los parámetros fisiológicos parámetros de laboratorio analíticos dependen de factores sociales y de factores económicos no fisiológicos dentro de que lo tienen en cuenta también pero no tiene por qué corresponderse con lo que es saludable entonces bueno sabiendo esto os invito a que podáis buscar pues información cuando tengáis dudas de algunos parámetros que veáis en alguna analítica en qué es correcto fisiológicamente y no tanto en que esté dentro del rango de laboratorio bien y bueno pues pues más o menos eso de la vitamina de la vitamina D no olvidéis nunca vuelvo a insistir en esto un paciente o una paciente con baja respuesta tiroidea hacia hipotiroidismo con una TSH por encima de 4 o de 5 o de 6 claramente hipotiroidismo y con una producción de tiroxina bajita una T4 que no llegue a 1 o llegando a 1 no olvidéis que tome vitamina D vitamina D ¿vale? es importante recordar que si el paciente o la paciente además está tomando algún anticoagulante podéis prescribir la vitamina D o recomendarle sin la vitamina K2 para que no incida en su sintron o sus adhiros o las cosas o las medicaciones que esté tomando que no interfiera con ellas y por otro lado la recomendación diaria de vitamina D deciros que existen unas tablitas en el que dependiendo de la vitamina D que tenga la persona se puede calcular dependiendo a donde queramos llevarlo la subida de su vitamina D en analítica pues una dosificación diaria estas tablitas son accesibles yo creo que si ponéis tablas de referencia de vitamina D aparecerá en internet en Google y si no pues ya nos encargaremos de que las tengáis los que estén interesados y por otro lado deciros que la recomendación básica diaria depende de si es un niño o si es una persona adulta etcétera es decir que si es de control cuando la vitamina D más o menos está bien podemos tener tomar perfectamente mil unidades internacionales de manera diaria como para toda la vida por decirlo así si tenemos alguna deficiencia aquí recomendamos el tomar mucha más cantidad de vitamina D dependiendo de esta tablita nos puede interesar o no pero en un estándar sería tomar 5.000 unidades internacionales de vitamina D3 vitamina D3 no hidroferol vitamina D3 si vamos a prescribir o vamos a proponer que la persona tome 5.000 unidades internacionales o más suele ser recomendable tomarla con vitamina K2 si bien hemos dicho que si la persona está tomando algún anticoagulante no le vamos a sugerir que se la tome con vitamina K2 con lo que daremos una dosificación por debajo de 5.000 unidades y la daremos en cantidades de capsulitas o perlitas de 2.000 y 2.000 que se absorbe mucho mejor o de 3.000 2.000 2.000